Vamos a acercarnos, a ver si la agarro. Veanlo, 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 va volando arriba de las... Estamos en Cancún ahorita, y va volando arriba exactamente de los hoteles. Exactamente, va muy lentamente. Wow, wow, veanlo, veanlo, como va, como va arriba del... Tengo que poner el zoom en manual, pero ahorita lo tenía en automático, por eso, veanlo como va volando tranquilamente arriba de todo. Wow, hermanos del espacio. Veanlo como va tranquilamente. Nadie lo ve, voy a sacar el zoom para que se den cuenta como va. Oh, se desapareció. Ahí está, ahí está, todavía está. Ahí sigue, ahí sigue. Wow. Se fue. Sígueme. Vaya. 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 A ver si volvió a aparecer otro. Cansan a ver las noves ahí tranquilamente. Gracias.